Estoy convencido de que el panorama actual representa una oportunidad sin precedentes para nuestros países y para el régimen, como son las zonas francas en toda la región de Iberoamérica. Este es el mejor momento para impulsar una mayor cooperación e integración a nivel regional, potenciar las exportaciones y el comercio interregional, atraer nuevas inversiones, generar nuevas cadenas regionales y aumentar su participación en cadenas globales de valor, especialmente en aquella identificada como crítica para los Estados Unidos. Confío en que las iniciativas y proyectos que resulten de estos espacios de diálogo, como este que ha coordinado el CEAPI en esta ocasión, nos servirán para generar nuevos negocios en el entorno regional, lo que redundará en el beneficio para toda la región. ¡Gracias!